Y vamos a hacer un curry, vegano delicioso, con un pancito indio que se llama naan, que está perfecto para no lavar los platos. Los vamos a sopear. Delicioso. Curry de garbanzo, receta enjundiosa y calduita que no queremos que nada, nada quede en el plato. Por eso vamos a hacer un pancito para untar que se llama naan. Vamos a partir con harina, sin polvo tornear tenemos 300 gramos y agregaremos los secos. Por una parte levadura y la vamos a esconder. Con tal ley no tenga contacto directo con la sal, porque si no se provoca cierta deshidratación y no se activa de buena manera. Luego agregamos sal, también por los costaditos y revolvemos un poco todos los secos para que se incorporen bien. Y ahora vamos con lo líquido. Una parte 100 cc de agüita, 100 cc de leche. A mí me gusta con leche entera, le da más cuerpo, más untuosidad. Y con unas dos cucharaditas de yogur, lo más entero posible, entre más cremoso para mí es más delicioso. Cuando la masa yo tomo formita y es una unidad completa, vamos a meterla a mano. Nos vamos a remangar y vamos a ir amasando despacito. Y aquí necesitamos solamente que sea una, que sea una, que esté bien lisita y dejamos descansar. Y así es como queremos nuestra masita, bien blandita. Cuando la toquemos esté suave, suave, suave. Y en este punto le vamos a agregar aceite de oliva, que nos va a dar sabor y también una muy rica textura después cuando se dore. Vamos a tapar porque queremos que leude al menos unos 45 minutos mientras cocinamos el curry. Descanse y está listo para cocinar. Ahora, sofrito. Cebollita bien picada, tenemos una olla que ya está calentando. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Usted puede utilizar de oliva o vegetal, no hay problema. Más o menos abundante, porque queremos que se reogue y quede bien blandito. Y vamos con toda la cebolla adentro. Y así, tiene que sonar. No tan fuerte para que no queme, pero con algo de ritmo. Y aquí dejamos cocinar suavemente. Como queremos que esto sea un sofrito bien, bien blandito, en este momento ya podemos agregar un poquitito de sal para que se condimente por capas de sabor. Particularidad que tienen todos los curry es esta pastita de sabor y especias. Por un lado fresco y por otro lado seco que nos da la potencia y el kick de esta preparación. Nosotros vamos a hacer la versión casera. Tenemos una piedra, un mortero, puede ser con una procesadora de alimentos también. Y vamos a ir agregando primero lo que queremos moler. Por esta parte jengibre que nos va a dar esa frescura y esa potencia, algo picante. Un poquitito de ajo que siempre tiene que estar presente. Y en este tipo de preparaciones quizá es potente, como no. Tallitos de cilantro que nos va a dar más frescura pero más herbácea. Y a lo indio le encanta el cilantro. Rayadura de limón. Y no podría haber un curry si es que no es picante. Un poquito nuestro querido y siempre bien ponderado cachito de cabra. Y necesitamos que todo esto muela. Por una parte tenemos la mano del mortero que nos va a ayudar a procesar. Y por otra sal que nos va a ayudar a hacer como una lija. Va a erosionar y ayudar a que todo esto se transforme en una pastita. Y vamos con la mano haciendo fuerza. Aquí molemos manualmente. Gracias a la piedra y que se fueron desarmando todas las cositas y se unieron es que la cocina ya está con un olorcito delicioso y fresco. Seguimos hasta tener una pastita. Esto es lo que queremos. Que toda la humedad del limón, de los tallitos de cilantro, unan. Y tenemos una pastita bien suavecita que está esperando todos los componentes aromáticos y especias secas que nos van a llevar a nueva tele. Canela, comino, anís, curry. Curry. Aquí vamos a ser generosos porque es de los principales de esta salsita. Esta base que lleva su mismo nombre. Un poquito de canela. Esto es algo exótico pero le da un sabor delicioso a este guiso. Y con los garbanzos va perfecto. Y para terminar con los aromáticos, semellitas de cilantro. Que complementa lo fresco, pero le da un sabor, un kick por detrás que es delicioso. Y este es un curry amarillo. Que necesitamos ese color medio naranjito. Que sea muy atractivo a la vista. Y para eso, cúrcuma. Tenemos toda la aromática y seguimos procesando. Queremos una pastita lisa, muy aromática, final. Y terminamos de moler. Aquí ya tenemos una pastita lisa. Miren cómo está. Qué delicia. Impactante lo aromático. La cocina ya huele que estuviéramos en Mumbai. Y en este momento, sofrito. La cebollita ya está bien blanda. Nos vamos a ir directo a la olla. Buena materia de grasa porque toda esta especie no la hemos tostado antes. Porque ahora, en contacto con el fondo de la olla, van a reventar todas sus aromáticas con el calor. Vamos con toda la pastita adentro y esto es un momento importante. Necesitamos que se sofría. Que todo esto sea uno. Que se vayan incorporando todos los ingredientes, pero que nunca, nunca se nos sobrepasen calor y se nos queme. Revolvemos bien. Ya me diría que van reventando los olorcitos. Parte del curry se empieza a pegar en el fondo de la olla. Y aquí tenemos muy buen secreto. Tomate. Pueden usar de lato o también fresco. Si es que es fresco, lo vamos a rallar. Y tiene varias particularidades. Una, sabor delicioso. Dos, que nos va a aportar color. Y la tercera, que decía recién, nos va a despegar todo el fondo. Rallamos y vamos adentro para que sea parte del sofrito. Uy, aquí está pasando magia. Apenas toca el juguito del tomate ácido que despega, revientan al doble todos los olores. Yo ya tengo los garbanzos cocinados y descansando en su caldo, que eso es muy importante. Primero, lo hidraté toda una noche en agüita templada, afuera del refrigerador porque no hacía mucho calor. Se diría todo sin chur, sin chur, sin chur, sin chur y lo cociné a partir de agüita templada sin sal. Es un secreto para que no se ponga duro por fuera y quede muy cremoso. Y al momento de estar listo, que están blanditos pero enteros, lo apago y lo dejo descansar en su mismo caldo. Con eso se hidrata y van a estar delicioso, cremoso, blandito y nada de deshidratado. Vamos con ellos al curry con parte de su caldito. Agregamos por textura un poquito más de caldo y a fuego suave. Queremos que cocine dulcemente y esperamos que esta preparación se transforme en una. ¡Qué lindo! Nuestro curry ya está hirviendo, ya huele delicioso y se ve que está empezando a agarrar textura. Y este momento perfecto para otro invitado que lo va a elevar al siguiente nivel, leche de coco. Vamos a ir con un tarrito adentro que nos va a ayudar a espesar, le va a dar cierto dulzor y una cremosidad deliciosa. Aquí tenemos aproximadamente unos 20 minutitos más. Vamos rectificando el sabor pero lo que queremos final es textura. Ya tenemos todo bien cocinadito. Y le vamos a hacer una guarnición. Vamos a agregar algunas verduritas, las cuales vamos a partir calentando un sartén. Aquí pueden utilizar la verdurita que ustedes quieran. A mí me gusta mucho el pimentón porque va a potenciar y seguir agregando color. Y berenjena porque queda bien untuosa. Absorbe todo este caldito que va a haber alrededor con sabor a curry. Sartén caliente. Vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva. Generoso porque la berenjena absorbe muchísimo. Y dejamos que este sarteadito bien caliente se nos vaya dorando. Queremos que tenga estructura, color y aporten un poquito de humado. Y le dejamos cocinar. Y aquí nos ponemos callejero. Vamos a hacer la versión clásica de cómo se le da cocción al nán. Sin horno, sin una superficie muy caliente. En India se suele hacer en un horno. Nosotros vamos a utilizar un wok. Que la vamos a calentar muy, 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 muy fuerte. Luego lo vamos a dar vuelta. Y en esta superficie, para que tenga cierta curvatura y quede muy blandito, vamos a cocinar el onnan. Dejamos calentar y vamos armando nuestro onnan. Aquí lo que necesitamos es una masa bien delgadita y que quede finalmente algo elástica para poder untar. Así que vamos con la ayuda de las manos estirando nuestra masa. Nuestro sartén que está muy, muy, muy caliente. Vamos a apagar el fuego y lo damos vuelta. Aquí queremos estar bien tranquilos, que la posición sea la correcta porque no tenemos mucha vuelta atrás. Y con un poquitito del aceite de oliva que creamos en el bowl, lo vamos a pasar por nuestra superficie del wok. Inmediatamente, bien, bien, bien calentito, vamos con nuestra masita del nán. Esto es una cocción rápida, muy, muy rápida. Y esto es lo que estamos buscando, que se cocine de madera muy, muy, muy rápida y que aparezcan todas estas burbujitas, que van a hacer unas cápsulas que luego van a absorber y nos van a ayudar a poder almacenar todo este curry delicioso. Y lo damos vuelta. Perfecto. Pintita me ha adorado. El resto es bien blanquito, es tal cual nos gusta. Bien flexible. Se ve que, miren cómo está, es como una olita. Vamos a probar el curry porque tenemos que rectificar final cómo está de sal. Delicioso, le falta solo un poquitito. Se lo agregamos, revolvemos y estas preparaciones, bien especial. Algo picante, me encanta terminarla con algo ácido y así se usa. Vamos a utilizar un poquito de jugo de limón, pero aquí apagamos el fuego para que no se nos llegue a cortar. Agregamos nuestro limoncito, así chorreando, bien jugoso sobre la preparación. Todos los aceites esenciales van adentro y revolvemos. Estamos listos para emplatar. Nuestros garbancitos listos y vamos con las verduras. ¿Qué dejamos? Queremos dar color. Le vamos a dar un poquitito más de alegría con nuestros pimentones y nuestras berenjenas. ¡Qué lindo! Vamos a complementar para el crocancio y textura, maní picado. Con unas hojitas de cilantro final que no podían oír bien de la cocina india. Nuestro curry ya está, listo. Sacamos nuestro nan, que se puede cortar con la mano y vamos a un costado. Y esto suena, craquelea, huele. Recién hechito. En la cocina, wok al berri. ¿Quién lo pensaría? Voy a la mesa. Curry de garbanzo. Vegano, especiado y potente. Nan pa' chuparnos hasta los bigotes. Chao. Chau. 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 Gracias.